El tradicional pan con aceite de oliva y el chocolate para beber es conocido... ...pero no es quizás lo habitual en la dieta actual de los niños. Eso sí, este típico desayuno fue degustado por todos como elemento de conocimiento... ...dentro de la gastronomía andaluza. Llegó a cada una de las clases del centro comenzando por las de educación infantil. Los más pequeños supieron así que existe un día de Andalucía y que sabe muy bien. Los más mayores se animaron incluso con la indumentaria. No faltó la flor en el pelo para hacer gala de un día importante, el de la comunidad andaluza. También con motivo de la celebración del Día de Andalucía en el Centro Educativo Divina Pastora... ...se contó con la animación del grupo Baladre que llegó desde la Diputación Provincial... ...a través del programa COCU y en colaboración con los ayuntamientos de Tarifa y de Facinas. Los talleres fueron variados y pudieron participar todos los escolares tanto de infantil como de primaria. Y lo contaron, hemos estado volando en Pompas de Jabón, hemos cruzado el cielo, hemos conocido nuevas hadas, nuevas amigas... ...entonces el Google les dijo, bueno, mañana volveremos a ver aquí y nos caminaréis todo lo que habéis vivido. Hubo actividades deportivas, talleres con pompas de jabón, pintura de cara, golf, carreras de saco y otras divertidas propuestas.